Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Para 2023, la Secretaría de Agricultura contará con un recurso de más de 70 mil millones en su presupuesto. Sin embargo, quedaron fuera puntos clave como los seguros contra el clima, la mitigación al cambio climático y el crédito ganadero a la palabra. Homero García de la Yata, presidente de la CENOC, expresó durante el Congreso Internacional de la Carne que el sector no debe conformarse con asegurar el abasto de alimentos y debe enfocarse en hacerlo de manera sustentable. Desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, resaltaron la necesidad de ver a la salud humana, animal y al medio ambiente como elementos interdependientes, pues un desbalance en cualquiera de ellos puede provocar el surgimiento de sognosis. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que al cierre del semestre, México registró una producción pecuaria de casi 12 millones de toneladas, exportaciones cercanas a los 3 millones, 10% menos que en 2021 y un consumo total que creció en 2%. En la Feme Leche advirtieron que México está lejos de la autosuficiencia alimentaria en leche, además de que el precio de garantía de liconza sigue por debajo en 10% de los costos de producción. Su presidente, Vicente Gómez Cobo, adelantó que nuestro país se encamina a una futura crisis de abasto en este sector. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.